5.20, hora del centro, estoy de regreso y yo quisiera que nos llamaran 31, 21, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, ahorita que dije 31, 21, pero miren, don Ajichuy, pero inmediatamente abrieron los ojos, como decir, Leti, no, si, eso es, lo hice adrede, para ver que tan listos estaban, muy bien, equipazo, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, nuestra Lada Nacional sin costo para todos nuestros queridos amigos de la República Mexicana, 018007275420, y por supuesto, nuestro teléfono, línea directa para nuestros amigos de Austin, 5122154909, acuérdense que tenemos nuestro Facebook, Mujer el Sexto Sentido, en donde Don Ajich nos está haciendo favor también de checar entre las líneas telefónicas, bueno, ella, un ojo al gato y otro al garabato, como luego dicen, y por supuesto, Nancy, terminando el programa, sube este programa a nuestro canal de YouTube, Radio Mujer GDL, diagonal en casa con Leti, para que ustedes alrededor de las 8 de la noche por ahí, puedan volverlo a escuchar, y todos los programas, como nuestra amiga Vero, que quería el programa del 20 de diciembre, Vero, acuérdense, siempre métanse a YouTube, y luego ponen Radio Mujer GDL, tal cual, en casa con Leti, y ahí van a estar ustedes viendo todos los programas en casa con Leti, que están grabados y ya simplemente buscan por la fecha o el título de acuerdo, de acuerdo a lo que ustedes, bueno, tengan por ahí en mente, ¿no? Este programa es especial para ustedes, háganme sus preguntas, aquí estoy para darles ideas, soluciones y demás, quiero compartirles, primero que nada, saludo a Celia, Celia, ¿cómo estás? Que está en la sala de chat, la sala de chat ya está habilitada, es otro de nuestros medios de comunicación, los teléfonos en cabina, nuestra sala de chat, por supuesto, el Facebook, nuestro correo electrónico en casa con Leti, arroba promomedios.com, también, si ustedes quieren estarse con nosotros, conectarse a través del celular, acuérdense, m.radiomujer.com.mx, y el Twitter, palomita o arroba, en casa con Leti, y estamos, por supuesto, conectados, mensajes vía celular, XCBBB, espacio, envían su mensaje al 30500. Y bueno, les quiero compartir, porque me traje mis recetarios estrella, para que ustedes y yo podamos hacer un programa muy, muy profundo, muy jugoso, que si tienen alguna duda, yo les pueda contestar con muchísimo gusto, y que si algo no me sé, bueno, pues aquí tengo algunos recetarios que me pueden ayudar a contestarles con mayor, con mayor certeza. Quiero compartirles un lomo de leche y jerez, fácil y sisísimo, que nada más lo pones y ni trabajas. Vamos a necesitar por cada kilo de lomo, en trozos, sin el espejo, sin este nervio o gordito blanco, que es muy duro, que es muy desagradable, y que no nos va a permitir partirlo con bonita técnica. Lo vamos a retirar. Le pides a tu carnicero que lo retire. Si tu carnicero, de repente, no lo hace, lo puedes retirar tú con un cuchillo fileteador. Tomas tu lomo con mucho cuidado, pones tu cuchillo en un ángulo de 45 grados y vas cortando, estirando, jalando el gordito al lado contrario del cuchillo para que lo vayas retirando. Una taza de jerez dulce, una hoja de laurel, una cebolla mediana, una cucharada de azúcar, una cucharadita de sal de cocina y un litro de leche. Por ahí, yo les he compartido una receta que lleva jerez, leche y vinagre y queda deliciosa. Esta es una receta muchísimo más sencilla. Repito, ingredientes. Un kilo de lomo en trozo, una taza de jerez dulce, una hoja de laurel, una cebolla, una cucharada de azúcar, una cucharadita de sal y un litro de leche. Por supuesto, pimienta si ustedes quieren. Vamos a dorar el lomo en aceite y le vamos a añadir un poquito de mantequilla. Esto nos da un excelente sabor. Para dorar, para sellar, tiene que estar nuestra sartén o cazuela más grande que el tamaño del lomo que vamos a hacer. Bien caliente. Cuando digo bien caliente, quiere decir bien caliente. Ponemos a calentar nuestro sartén sartén o cazuela, ponemos la grasa o las grasas en el caso de aceite y mantequilla y cuando estén, no humeando, pero sí ya a punto de, vamos a poner nuestro lomo bien lavado, bien seco, con sal y pimienta y hasta un poquito de sal de ajo le daría muy buen sabor y lo vamos a poner a sellar. La cazuela tiene que chillar, tiene que cantar, tiene que hacer psss. Una vez que veamos que está el lomo caramelizándose, que está esta reacción de meillar ocurriendo, que los glúcidos están caramelizándose, la dejamos tranquila. Cuatro, cinco minutos. Volteamos, no la arrancamos para que no se nos desbarate nuestro lomo. Volteamos y vamos a ir sellando parte por parte todas las caras del lomo y los costados también. Cuando ya hayamos sellado todos los lados, en lo personal a mí no me gusta poner mucha grasa, con poquita grasa creo que es suficiente, pero si acaso tú te pasaste de grasa, retira el exceso de grasa, vas a añadir la leche, la hoja de laurel, la cebolla partida en dos, porque nada más quiero que le dé sabor a la leche. Pones el jerez, se va a cortar, no te asustes, se te va a cortar. A la hora de ligar la salsa vuelve a quedar perfectamente, no te asustes, es normal. Vamos a bajar el fuego, tapamos, vamos a bajar el fuego y vamos a ir volteando cada 15 minutos nuestro lomo para que se cocine parejo. ¿Por qué? Porque tenemos un litro más una taza, litro y cuarto de líquido y se va a ir evaporando muy lentamente porque tenemos la tapadera, pero se va a ir secando. Entonces vamos a ir volteando cada 15 minutos nuestro lomo para que de los dos lados esté bien cocidito. Después de 40 minutos vamos a retirar el lomo, dejamos que repose 10 minutos, vamos a dejar que la salsa se siga cocinando, retiramos la cebolla, retiramos la hoja de laurel. En este momento tú puedes hacer un roux y espesar tu salsa. El roux acuérdense ya les había explicado, vamos a poner una cucharada de mantequilla con una cucharada de harina, tienen que ser mismos pesos, 20 gramos por 20 gramos por decirlo, y vamos a calentar, a derretir la mantequilla, ponemos la harina y dejamos a que se haga un roux rubio, esto es que la harina se cocine. Luego lo retiramos, lo dejamos enfriar porque tenemos nuestra salsa caliente y se lo vamos a añadir a esta mezcla de leche, jerez, los jugos de la carne, el sabor de la cebolla y el laurel y por supuesto la sal y pimientita que le vayamos a añadir. Vamos a mover, mover, mover nuestro roux dentro de esta salsa para que espese un poco y en el transcurso vamos a rebanar nuestro lomo. Obviamente le va a faltar un punto de cocción, pero ya rebanado va a ser más fácil que en 10 minutitos esté cocido y no se nos pase porque lo vamos a poder checar y entonces ya lo dejamos listo. Si tú le quieres añadir un toquecito más, puedes ponerle almendras, puedes ponerle perejil, puedes ponerle arándanos, puedes ponerle pasas y le subes un nivel más, lo haces más elegante, le pones un tropiezos, le puedes poner por ejemplo tocino, tocino bien fritito, bien escurrido de grasa y ya al servirlo en un platón pones tu lomo rebanado con la salsa, un poquito de perejil, de almendras o de pasas, lo que quieras y un poquito de tocino y esto le va a complementar el sabor de una manera deliciosa. Casi vamos a salir un corte, yo te invito para que si tienes alguna duda con qué guarnicionar, por ejemplo, me preguntaba Chuy que ellos van a cenar pavo, señora Laura, si nos está escuchando le mando un beso. Si usted va a cenar pavo, tan fácil como irse a mi página o irse a la página de Radio Mujer y buscar pavo Laura. Este pavo es precisamente de Laurita de Campos, nuestra queridísima amiga que nos acaba de dar la receta de los champiñones. Su pavo es delicioso y de lo más fácil que usted se pueda imaginar. Mezcla, unta, mete los líquidos al horno y se acabó. Está listo en cuatro horas, depende del tamaño del pavo, está listo su pavo. ¿Con qué lo pueden guarnicionar? Bueno, si usted está haciendo un relleno de pavo, obviamente va a acompañar una rebanada de pavo con relleno, pero falta algo más. Una ensalada fresca estaría genial, pero hace frío. No se me antoja comerme lechugas con pepinos o con lo que sea. ¿Qué se me antojaría? A lo mejor una pasta o a lo mejor un puré o una papa o hasta un elote. Ahorita ya no podemos ser como tan, tan, cómo les diré, tan de etiqueta como Navidad. Se presta más jugar y ser un poquito más a la y se va. No precisamente porque seamos descuidados, no, sino porque podemos jugar un poquito a qué se te antoja, a qué se nos antoja. No quiero ser como tan formal. Puedo comprar elotes, asarlos o meterlos al microondas y acompañar cualquier carne, cualquier cosa con un rico elote o pedacitos de elote y comerlo con la mano y quitar un poco la formalidad y acompañarlo con cremita, con quesito o hasta con limón y sal. Suena chistoso, ¿verdad? Podrías decir, ay, como que no, pero está calientito y se antoja. O si no, un buen puré de lo que se te antoje también, hasta de betabel si quieres o por qué no, ir a un corte y regresar con tus preguntas, ¿te parece? 5.34 hora del centro y gracias por estar al pendiente, gracias por escuchar porque este programa es para ustedes. Se dan cuenta, es nuestro último programa del año. Mañana ustedes van a escuchar un programa especial, grabado especialmente para ustedes. Es un programa en donde les voy a compartir también recetas muy ricas. Me van a oír enferma, porque se acuerdan que estaba muy enfermilla de gripa. Bueno, no se asusten, así estoy ahora, espero ya no enfermarme. Bueno, todavía no estoy al 100% porque te queda, ay, que un poquito gangosa, que un poquito el moquito, la tos, pero bueno, con estos fríos, pero casi, casi se puede decir que un 90%, estoy bien y sobre todo con mucho ánimo, como siempre, y muy contenta y muy feliz de estar con ustedes porque, de verdad, cómo disfruto venir. Dice mi marido, tú te alivias en cabina de Radio Mujer, de verdad que sí, me alivio en cabina de Radio Mujer. Fíjense que mañana, ojalá, cocinando y que estén escuchando el programa porque creo que les va a gustar. Y, por cierto, ya no supe si escucharon el programa de Navidad. Nadie me llamó, qué malas, eh. Ojalá que lo hayan escuchado y ojalá que alguien me diga si me gustó o no me gustó. O, ay, Leti, estabas así como muy inspirada o qué cursi. No le hace, aunque me regañen. Háblenme por teléfono a ver si lo escucharon. Bueno, empezamos. Gloria Mitocaya, Gloria Leticia. ¿Me darías la receta de una ensalada navideña de manzana que sea rápida y fácil? No hay nada más rápido y fácil que lavar muy bien tus manzanas. Si tienes descorazonador de manzanas, las descorazonas y las vas a picar. Fíjense, hay dos maneras. O cortarlas en gajos y que todo sea en gajos, o bien picarlas. Picarlas quiere decir cortar en cubos. ¿Por qué? Porque si cortamos muy finito nos va a quedar una ensalada muy fea, una ensalada con unos pedacitos y trocitos que la realidad se van a desaparecer. Tienen que ser cubos de un centímetro por un centímetro aproximadamente, lo que llamamos en cocina macedonia, para que sea un bocado, para que te puedas llevar con tu tenedor un bocado de la ensalada y, bueno, lo puedas masticar perfectamente. Muy fácil, dos manzanas verdes, dos manzanas rojas, con cáscara. Vamos a consumir fibra. Vamos a lavarlas, vamos a picarlas o a en gajos o en cubos, como tú quieras, y les vamos a poner también, si tienes por ahí piña, una piña que esté madura, vamos a ponerle piña. Si solamente la quieres de manzana, adelante pura manzana. El caso es que a esta ensalada de manzana, fíjense bien lo que le pueden añadir. Le pueden añadir, si estamos hablando de cuatro manzanas que nos alcanzan para ocho gentes, pensando en que va a llevar más cosas, una porción natural, más o menos de 50 gramos, con la crema, la mayonesa, el apio, la piña, la nuez, las pasitas, si tú le quieres poner, vamos a procurar que sean unas ocho porciones. Si tú necesitas más, le doblas la cantidad. Cuatro manzanas grandes, lavadas, y vamos a cortarlas en cubos, para entendernos todos. Vamos a también rebanar dos varas de apio, que le da un sabor delicioso, e incorporamos fibra. Vamos a poner también, si tenemos una piña que esté en su punto, que esté bien madura, dulce, dos rebanadas de piña picadas. Aquí sí vamos a picar un poquito más chico que el cuadrito de manzana, porque también los jugos de la piña nos va a ayudar a que este caldito, este aderecito de la ensalada sea muy sabroso. Y entonces llevamos manzana, apio y piña, es el cuerpo de nuestra ensalada. Te gustan las pasas, a tu familia, a todos les gustan las pasas, le pones una media taza de pasas, o de arándanos. No estás segura si le gustan las pasas, mejor no le pongas. ¿Por qué? Porque va a ser un desperdiciadero y todo mundo las va a dejar. Y entonces vamos a poner crema. Si tienes crema para batir, de esta que venden en Tetra Pak, le vas a poner cuánta. La suficiente puede ser media taza, tres cuartos de taza, para que se envuelva. Pero antes de ponerla, a la crema le vas a incorporar sal, pimienta y un poquito de azúcar. La bates y la pruebas. Vamos a ponerle una cucharada colmada o copeteada de mayonesa. Revolvemos y vamos a revolver todo esto muy bien. Y para decorar, nuez, el mitades, procura que sea una mitad por persona y le vamos a poner una hojita, aquí una hojita ya de perejil si tienes, o de menta, si no tienes más que menta o perejil o cilantro, bueno, una hojita verde para darle algo de color. Se ve muy linda también cuando le ponen aceitunas o cuando le ponen cerezas, pero nada más como adorno, ya no tanto para comértela porque quedaría demasiado dulce. Y es todo lo que lleva. Piña, apio, nuez y manzana. Es todo lo que lleva la ensalada típica navideña. Hay otras versiones de ensalada de manzana que las puedes hacer, que llevan hasta pasta. A mí no me gusta porque la pasta se desbarata y es mucho carbohidrato. Siento que eso es como para rendirla más. No lo necesita. Espero, y esto es muchísimo, muy fácil. Socorro, ¿cómo estás, Coco? Me darías una receta de una rosca de naranja. Un abrazo para ti y para todos. Igualmente para ti, Coco. Bueno, por acá también me están preguntando de un pastel de limón. Miren, voy a dar esta receta base que se las he dado, yo creo que hasta el cansancio de decir, otra vez vas a salir con la misma. Es que es muy buena. Es un pastel práctico, es un pastel milusos que es muy bueno. 250 gramos de mantequilla, 250 gramos de azúcar, 4 huevos grandes, 400 gramos de harina cernida con 2 cucharaditas de polvo de hornear. Vamos a poner, en el caso de que sea rosca de naranja, una taza de jugo de naranja recién exprimido. Y le vamos a poner la ralladura de la naranja lavada y bien seca. Obviamente, primero saco la ralladura y luego ya saco el jugo para no estar desperdiciando naranjas. ¿Sí? Ok. Le voy a quitar las semillas y le dejo las membranitas. No le hace que rico. Bueno, acremo mis 250 gramos de mantequilla con mis 250 gramos de azúcar a que desaparezca el grumo. Esto no sucede de la noche a la mañana, te va a durar unos 4 o 5 minutos en la batidora. Luego, pongo los huevos. Primero uno, desaparece, otro, desaparece, otro, desaparece, otro, desaparece. Yo tengo que tener mis amplas ya listos, quiere decir todo pesado, cernido, acomodado, mis huevos, cascados, uno, veo que no está echado a perder, lo pongo en otro recipiente, otro y así. Hasta que tenga los 4 en un recipiente, ya tranquila de saber que no están echados a perder. Una vez que ya tengo mantequilla, azúcar y huevos, voy a poner la harina cernida con el polvo de hornear y mi pizca de sal, aunque no lo diga y lo vuelvo a repetir, ya lo pongo y lo voy a ir intercalando con la taza de jugo de naranja. Me va a quedar delicioso, no le voy a poner vainilla, pero si lo quiero también con vainilla le puedo poner. ¿Por qué? Porque aquí lo que quiero es que amarre más el sabor de la naranja con la ralladura que la voy a poner, perdón, se me pasó decirlo, en la mantequilla con el azúcar y la ralladura. Repito para no revolverlas. Acremo mantequilla, acremo con el azúcar, pongo la ralladura, siguen los huevos, 1, 2, 3, 4. Harina cernida con el polvo de hornear y la pizquita de sal, intercalando con el jugo de naranja. Paro mi batidora, tengo mi molde de rosca o el molde que yo quiera o el de cupcakes o de magdalenas, ya perfectamente engrasado, enharinado o con desmoldante. Mi horno precalentado a 180 grados centígrados. Va mi pastel para adentro, lo dejo de 45 a 50 minutos o hasta que al introducir un palillo me salga perfectamente cocido, que ya esté seco, que no se pegue nada. Lo saco del horno, lo dejo reposar, que esté tibio, lo desmoldo y lo puedo glasear con azúcar, glas y jugo de naranja o con queso crema, ralladura de naranja, azúcar glas. Lo dejo aguadito con un poquito de leche para que lo pueda yo bañar con este frosting y me queda muy, muy rico. Pastel de limón, que me pregunta por aquí, Guille, Guille, en caso de que quieras un pastel de limón como este de mantequilla, simplemente en vez de la taza de jugo de naranja porque te quedaría incomible, taza de leche y le vas a exprimir el jugo de dos limones con la ralladura de los dos limones, ¿ok? Misma receta, pero es taza de leche con el jugo de dos limones, dos limones chicuelos, digo, si es un limón grande, pues le pones uno y la ralladura de limón. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a cortar la leche? Eso es lo que quiero porque le va a dar muy buen sabor al pan. Igual y tititito. Glaseado, igual. Vas a hacer un betún de limón. El típico betún francés de claras batidas a punto de turrón con azúcar, jugo de limón y un poquito de ralladura y te queda precioso, delicioso. Está padrísimo todo lo que se usa ahorita de cosas lindas, pero las cosas lindas salieron de las cosas básicas primarias que seguimos comiéndonos toda la vida. Ahora, otro rapidísimo, galleta María o soleta, si lo quieres más nice, vamos a licuar leche condensada, una lata de leche condensada, un queso crema, media taza de un jugo de limón que esté acidito, si no, le ponemos tres cuartos de taza si es que no está muy acidito y listo. Licuamos bien y vamos bañando nuestras capitas de soleta o de galleta al refrigerador y listo. Voy a un corte, regreso con más. 5.49, estamos de regreso y bueno, yo aquí estoy buscando ideas también, poderles compartir muchas cosas ricas. Nos siguen preguntando, les agradezco infinito que nos acompañen y bueno, el pastel de limón, les decía, si ustedes quieren un pan pan, bueno, pues es mantequilla, azúcar, huevos, harina, polvo para hornear y por supuesto ralladura de limón con leche y jugo de limón para tener una rosca con sabor a limón que lo vamos a aumentar el sabor de limón con el glaseado o el betún que le pongamos o bien este típico carlota de limón que ponemos y que yo les recomendaría comprar soletas o comprar una galleta más fina o hacer un panecito de esponja nosotros y bañarlo con esta cremita de limón para que obviamente, bueno, pues sea un poquito más fino que la galleta María, mojadita a lo mejor con un poquito de leche o un poquito de una mermelada o algo nada más para darle humedad, eso sería como lo ideal, ¿no? Ahí está entonces Coco respondida para ti, Guille también para ti, nos dice también Gloria, felicidades a todo el equipo, ah bueno, la receta de manzana, dice felicidades, gracias por el panqué de manzana, me quedó delicioso, ¿qué tomaste para la tos? Bueno, me recomendaron tantas cosas, pero les voy a decir que simple y sencillamente té con miel de abeja y limón, fue todo lo que estuve, Tommy, 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 así todo el tiempo, mi mamá hace mucho, ella hace mucho, no hace mucho de tiempo, sino que en casa, ella para cuando está enfermita, derrite mantequilla con miel de abeja y limón y lo bate y le está dando probaditas y probaditas y eso como que ayuda a que tengas la garganta un poquito como hidratada, como no reseca, entonces también eso en la noche lo hacía yo, pero no crean, les sacaba la mantequilla por la engordadera, pero sí, todo eso hice, muchísimas gracias. Rosaura, ¿quieres receta de buñuelos de viento? Déjame ver si tengo el tiempo. Rosa Charon, del Salto, ¿qué recomiendas de postre para la cena de mañana, sobre todo para este frío? Fíjense que para este, postre para mañana, bueno, pues es que lo que ustedes quieran, simplemente les regalaron chocolates, vuelvo a lo mismo, no se casen con la idea de que tiene que ser un super postre o algo, si les regalaron chocolates, si tienen por ahí nueces, pistaches, si tienen, no sé, cualquier fruto secos, ese que sea su postre, de que se quede en el congelador todo un año o de que vayamos, por ejemplo, a lo mejor los vamos a utilizar en la Rosca de Reyes, ya les daré la receta en enero, bueno, puede ese ser su postre, delicioso, pero un buen, un buen pastel, simplemente, o, 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 por ejemplo, ¿qué vamos a hacer nosotros mañana? Le dije a mi hija que hiciera un pie de limón, que no va tan frío, ella me va a ayudar a hacer el pie de limón, yo, les van a reír de lo que yo voy a hacer, compré natas y voy a hacer unas gorditas de nata, porque tengo antojo de gorditas de nata, que es gourmet, no, no es nada gourmet, pero yo quiero hacer gorditas de nata, ese va a ser un postre que yo tenga para mi casa, obviamente no, no es como para llevar y regalar, porque pues si te da pena que dices, ay, es como algo muy típico, muy casero, le faltaría un plus para ser gourmet, bueno, pero a mí me gusta, yo voy a hacer eso, puedes hacer una gelatina, que la sacas del refrigerador una hora antes, no está tan fría, puedes hacerlo, ¿qué puedes hacer? Mira, algo muy fácil, una salsa de chocolate caliente, una bola de helado, helado, me oíste bien, sirves tu bola de helado que está fría y sirves encima la salsa de chocolate caliente y se va a temperar, va a empezar a derretirse el helado y tú vas a dar una cucharada del helado con la salsa caliente y lo vas a sentir ni helado ni caliente, lo vas a sentir a una temperatura súper agradable en la boca, si por ahí tienes carapiñados, de nueces, de cacahuates o de almendras, sería un crunch perfecto para un postre, rápido, sencillo, poco gastada y vas a lucir muy bien, lo quieres más, le pones una galletita de estas galletas bocado de dama, de abanico o de estas muy ricas que hay por ahí en el mercado y no gastas más, unas buenas galletas quedarías perfecto, acostumbrémonos a que cuando trabajamos demasiado, un poquito nada más es suficiente, yo haría eso, me dice María Concepción, yo si escuché el programa de Navidad, incluso apunté la oración que diste para la hora de la cena, ay que linda María Concepción, pues ahí está, acuérdense mañana, no se vayan a ir a los brindis directamente sin que cada uno haga un brindis de corazón, sin que todos opinen algo, sin que cada quien brinde por su familia y sin agradecerle a Dios al ser al que ustedes le deban todo, dependiendo su religión o sus creencias, de verdad hay que voltear al cielo, hay que voltear arriba y agradecer, porque de nosotros no es nada, por nosotros no tendríamos nada, todo es dado por amor hacia nosotros, entonces vamos de verdad a agradecerlo, eso es algo como que nuestros hijos vean que somos agradecidos, a mí me parece muy importante eso. Y por supuesto pedir bendiciones para toda la gente, no solamente para nosotros, dejemos un poquito el egoísmo antes de salir barriendo y que con las maletas y que el calzón rojo y que las pantaletas moradas y que el verde y que no sé qué tantos colores, eso déjenlo, olvídense, eso no es cierto, si nosotros queremos trabajar vamos a pensar que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener ánimo, ganas, esperanza y mucha voluntad. Yo les decía hoy, a Eri abajo, ahí en Promomedio, les decía, vamos a darle gracias a Dios y que nos dé muchas ganas de que el año 2014 vengamos a trabajar con toda la alegría y con el ánimo bien dispuesto, con eso lo demás se da por añadidura, créanme ustedes. Carmen Teresa, saludos Leti, lo mejor para el 2014, igual para ti Carmelita y para todo nuestro público. Los champiñones, ¿cómo se rellenan? ¿Se cocinan? ¿Puedes repetir el procedimiento del lomo? El lomo simplemente es sellarlo, bien caliente tu cazuela, lo sellas a que esté bien doradito y le vas a poner la leche, el jerez, le pones la cebolla, el laurel, lo tapas, bajas el fuego y lo dejas hasta que esté cocinado. Una vez que pasaron 40, 45 minutos, lo sacas, lo rebanas, todavía no va a estar bien cocido, lo rebanas y luego lo vuelves a poner, si quieres porque la salsa esté aguadita, la ligas con un roux o con fécula si se te hace más fácil y los vuelves a poner para que se acaben de cocinar, en 10 minutitos ya van a estar bastante bien cocidos. Y luego tenemos por aquí otra llamadita, dice María Esther, a la mermelada de fresa, ¿cuánta azúcar lleva y cuál es la cantidad? Por lo regular cuando hacemos una mermelada, para que se nos conserve por mucho tiempo, es kilo de fruta por kilo de azúcar, ese sería, gracias, como el plus. Si le pones pectina, ya no tienes necesidad de ponerle limón, si no tienes pectina, ponle un poquito de limón porque esto nos va a ayudar a que quede como más gelificada. En lo personal, si tú vas a bañar una gelatina de fresa con mermelada de fresa, a mí no me agradaría mucho. ¿Qué me agradaría? Que pusieras las fresas naturales con un poco de azúcar, tantitito jugo de limón, y que las dejes a que suelten su jugo. No las cocines, déjalas que se maceren en el refrigerador así. Puedes poner incluso unas hojitas de menta para que tomen el sabor de la menta y sirves tu rebanada de gelatina con las frutas frescas, con el caldito que van a soltar, con la gelatina, con, perdón, el azúcar, el saborcito de la menta y el mismo juguito de limón y de las fresas. En lo personal, a mí se me hace más elegante, mucho más rico y menos dulce que más mermelada en la gelatina de fresa. Pero bueno, respeto tu idea. Si tú quieres hacer mermelada, es kilo por kilo. Luego, ¿qué más? Pina, felices fiestas, lo mejor para ti, tu familia. Tengo natas, me darías la receta de gorditas de nata. Pina, no me la sé de memoria, pero es, creo, que una taza de natas por una taza de azúcar, vamos a poner tres huevos y creo que es medio kilo de harina. Te digo, no me la sé de memoria, pero en donde sí está, está en mi página y es gorditas de abueletti, porque esta receta es de mi abuelita Chabelita, pero yo le puse abueletti. Y los buñuelos rosaura, te los debo, no me los sé de memoria, pero en mi página también vienen, si no, en la página de Radio Mujer y si no, te prometo que regresando el jueves vas a decir ya para qué los quiero, ¿verdad? Pero el buñuelo, bueno, hemos dado muchas recetas de buñuelos, por ahí busca en tus apuntes, seguramente sí vas a encontrar y si no, déjame ver, yo creo que por aquí traigo una, si me llamas ahorita, ahorita llámame, me esperas tantito a que despide el programa y con mucho gusto te comparto alguna receta de buñuelos de viento. Soy Leti Orozco de Huerta, se nos terminó el año, el 2013, cuantos momentos agradables compartidos, cuantos tristes, cuantos momentos difíciles, también muchos de ustedes con enfermedades, muchos en mi casa también enfermedades y todo, sin embargo, hemos salido adelante y eso es lo importante, tener la fe y la confianza en Dios que podemos salir adelante. Mientras hay vida, hay esperanza y mientras hay amor por nuestro prójimo, tenemos un motor importante por qué ponerlo a trabajar y que trabaja también por nosotros para sacarnos e ir con el acelerador a todo lo que da. Les mando un abrazo, les deseo lo mejor. A todo mi equipo y a ustedes, los quiero mucho. Quédense con José Luis y Gaby a continuación en Desde tu Mirada. Soy Leticia Orozco de Huerta. ¡Feliz año, queridos amigos! ¡Feliz año! ¡Los quiero mucho! ¡Bye!